Viene de acá, que vamos a estar de fiesta. Ya estamos, estamos escuchando lo que pasa allá afuera. Estamos empezando a sentir el calorcito de septiembre, ánimos dieciocheros. Y mira, la parrilla, la carne, nos gusta celebrar así. Ya, pues vamos a ver cómo está la cara de la Berio, porque siempre su cara nos dice cómo está la noticia. Yo creo que va a estar contenta. ¿A dónde, jefe? Ah, ya. Perdón, yo estoy haciendo el desayuno ya, porque ustedes saben que si uno va a trabajar, la idea es hacer el terreno, ir comprobando, ir tentando a la gente, un móvil que es muy difícil a esta hora, porque de verdad yo creo que ya no van a ser, que no es mi caso. Yo ya empecé a subir, me pensé en agosto porque lo he disfrutado, lo he disfrutado. He sido tan feliz probando de todo, haciendo un asado, yo creo que no he hecho un asado desde que Chile jugó el Mundial de Sudáfrica tan temprano. Y hoy día me ven con las manos aquí ocupadas, claro, con la parrilla, porque lo hice guajardo, chef del restaurante. La tabla me dijo, ¿sabes qué, periódicamente para acá temprano? Que yo te enseño a dejar la carne a todos los puntos para satisfacer a la gente. Exactamente. Sí, la gente reclama, ¿no? A mí me gusta más quemar, me gusta más cocina, casi viva, dicen algunos. Claro. Aprendamos, yo ahora me lancé, me lancé con todo. Ya, perfecto. Voy bien, la baje bien. Vamos bien, vamos bien. Acá tenemos el petador, la carne que bajaste, una rachera. Y arriba tenemos una malaya de cerdo. ¿Ya? La malaya de cerdo, primero sal. ¿Ya? Acá la... ¿Le pongo nomás sal? Póngale sal nomás. Si queda salado, después... Ahí nomás. Ya será mucho. Ahí nomás el sal. Ahora, la baja y con la sal hacia abajo. Ah, la sal hacia abajo. Sí, exacto. ¿Esto es malaya de cerdo? Esta es una malaya de cerdo. Ah, pero tú la cortaste antes. Sí, se marca un poco para que su cocción sea mucho más rápida. Ya, y aquí siempre con la sal hacia abajo. Exacto. Oye, tiene nerviosa, ya. Ahí sí, ya. Y después... ¿Ya voy bien? Un poquito más de sal para arriba. Más sal todavía. Claro. La idea es que la carne sea siempre como para molado la sal, y yo por lo menos mi particularidad, le echo la sal antes de agregar a la barriga, a la cocción. Hay gente que le echa tan hundia esto, Luis. Limón. Sí, limón, chimichurri. Sí, le echa varias cositas. Nosotros la vamos a terminar con limón como la estamos haciendo nosotros acá en la tabla. Oye, hay gente que también la ocupa como base y... Jamón. Jamón, pizza, macerichurri. Claro, tomate y todo, ¿no? Exacto. ¿Y en qué momento yo aplicaría eso? Porque yo le he visto, no me he lanzado a eso. Más adelante, cuando se da vuelta, recién se le puede agregar el queso para que se termine de derretir y para que no quede tan dura después. Oye, este corte que me imagino que es el que está atentando en este momento a Francisco y a la chan, lo colocamos hace como unos 10 minutos, Ricardo, sí, un poquito antes, sí, 10 minutos. Y es bien rápido también. ¿Qué es este? Que se demora un poquito más. Sí, ese se demora un poco más porque un lomo betao un corte de 500 gramos. ¿Ya? ¿Verdad? 500 gramos con... Bueno, se considera la carne y la proporción de grasa que tiene el betao. Ya, y lo que lleva de cocción, ¿qué punto sería pensando en qué? Estoy calculando 10 minutos más o menos. Sí, hasta el momento ya, con la textura de la carne ya debe estar a punto. Ya. O sea, estos son los que les gusta más roja la carne. Ya, y si no quiero dejar a su niño bien seco, porque a quien le gusta bien cocido. Cuando quede bien cocido, son unos 35 minutos más o menos que se demora la carne. ¿35 minutos? 35 minutos consideramos... En total. Ah, perfecto. En total, ahí considerando que esa pieza es de 500 gramos. Piezas más chicas ya se demoran un poco menos. Un poco menos. Oye, les quiero contar que se nos cortó el retorno, chiquillos, si es que se pueden contactar con nosotros porque así podemos tener el diálogo más fluido. Por mientras quedo con este, lo doy vuelta. Dale la vuelta nomás. Lo doy vuelta. Perfecto. Y aquí nuevamente sale. Exacto. Nuevamente sale. ¿Qué es eso? Perfecto. Ya, ahí está bien, me imagino. Y aquí vamos sellando también los detalles que son importantes. ¿La podremos partir para ir viendo los puntos, Luis? Sí, perfecto. Oye, nosotros todavía estamos con problemas. ¿Quieres hacer los honores? Sí, por supuesto. Por favor, vamos por acá. Oye, yo me voy a ir despidiendo, chiquillos, porque yo no lo escucho en este momento, pero importante, para el que quede a punto, ¿la recomendación son 35 minutos? No, ese tiempo era básicamente para lo que quede carne asada. Carne asada, ya. Claro, para el que quede a punto, una carne grande más o menos, como ese tamaño, unos 8 minutos más o menos por ambos lados. Perfecto, estupendo. Oye, ya, yo con esto no le escucho nada, pero oye, se ve bueno esto. A mí me gusta así, así, más goza que yo. Mira, mira, qué buen corte. Ya, estupendo. Le agradecemos los detalles aquí a Luis y nos despedimos nosotros de acá. No le escucho nada, chiquillos, así que por eso nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Pero sí estamos con ánimo de disfrutar, aunque sea a esta hora de la mañana, qué rico, qué suerte que tiene Averio, de andar probando carnes, pastelitos, los dulces ayer. ¿Alcanzaste a probar alguno de los dulces? Llegaron hasta acá. Ah, no supe. Los dulces con sabor a chile. Oye, yo les voy a decir algo. ¿Qué? Una buena técnica. Ah, ya, tú tienes tu propia técnica. Pero por supuesto, lomo de tablo, lomo liso. A mí me gusta o bife chorizo. Es muy simple, tú lo cortas tres, dos dedos, dos dedos y medio. Ya. Y te haces varios bifecitos. Cuando sangra, fuego medio, cuando sangra, que no es sangre realmente, pero cuando tú tienes el corta, el fuego, y por arriba empieza a salir el juguito de la carne, ahí lo da vuelta. Ahí recién lo da vuelta. Tú tienes tus técnicas.